El 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato, le dijo al papá, el papá pensó que él le estaba haciendo una joda, no, no, no lo topó, en serio. El 4 de noviembre del 2023, donde Boca Jr. había perdido la final de la Copa Libertadores ante Fluminense por 2 a 1. Este día fue un drama para muchos de los miles de aficionados argentinos que sufrieron esta enorme decepción. Pero fue especialmente trágica porque un aficionado del equipo, identificado como Marcelo Morales, de 23 años, y también policía de la Ciudad de Buenos Aires, tomó la decisión de quitarse la vida después de que su equipo saliera derrotado. Diferentes medios argentinos dieron fe del suicidio del joven, y tras el relato de la madre, mencionó que Marcelo estaba viendo el partido con su primo y su padre. Y finalizando el partido, se retiró a su cuarto en el primer piso de su casa, donde escucharon un disparo. Era Marcelo con un arma reglamentario, y se había disparado en la frente. Según su madre, su hijo no soportó la derrota de Boca, y en días previos hasta había expresado su intención de quitarse la vida si su equipo no llegaba a la final. Pero no pensaron que lo iba a hacer. Su madre está desconsolada por la pérdida de su hijo. Porque era un fanático, era re fanático de Boca, si perdía, estaba mal, deprimido, se ponía mal, triste, se daba piña y decía que no podía perder, que era lo más grande, Boca. Boca es una basura, porque mi hijo me lo mataron, por ello se mató mi hijo, por Boca. Y yo ahora no lo tengo, y no hay ningún jugador, no hay nadie que a mí me dé el pésame, este dolor que tengo en el alma.